Sean ustedes bienvenidos a un episodio menos de este proyecto que ya está, mira, agonizando, agonizando. Bienvenidos, Fer Gai, ¿cómo estás? Bien y nervioso por la cantidad de vasos que tiene aquí nuestro invitado. No lo digas quién es, porque Fran Evia, ¿cómo estás? También muy bien y emocionado. Tengo entendido que el invitado que tenemos hoy va a ser el truco de la bolita aquí completamente en vivo. Ajá, sí. Y normalmente no tenemos invitados presenciales, lo cual a mí me tiene muy nervioso, estoy muy emocionado. Yo solo vine porque ahorita que llegue todo el equipo, pues empezamos, ¿no? Esto es. Ya estamos. Esto es todo el equipo. De hecho, tenemos un equipo de más. Yo le traje a Yarito un gomi, un osito gomita, y quiero dárselo porque chateamos diario y quiero ponerlo dentro de su boca. Él sabe que yo me sané. No creo que diario, ¿eh? No creo que diario, porque ni a nosotros nos responde. Eso fue parte del problema. Precisamente se preguntarán por qué Yarito no está aquí. Me duele mucho Juan Carlos Escalante, que por cierto es nuestro invitado, decir que la relación laboral de el Yarito, nuestro querido Yarito, con la producción de La Resolana ha terminado. ¡No! ¡Ay! ¡Tirate mi ensalada! Casi le... La verdad, ahí está. Aquí está tu pinche sin censura. Ahí está. ¡Ay! Se quedó pegado. Se quedó pegado. Dejemos que le diga con su duelo. ¿Estás bien? ¡Vívelo! ¿Escalante? Perdón, amigos. Es que fue una reacción. Yo sé, yo sé que varios de ahí en casa están reaccionando igual. Le mandamos un abrazo y toda la vibra. A buena vibra, Yarito. Si usted quiere a un creativo, trabajador, noble, leal, ahí está el Yarito, que ahora pues tiene un proyecto menos de sus numerosos proyectos. Pues empecemos, muchachos. ¡Claro que sí! Después de este trago amargo y extraño. Estuvo raro, estuvo raro. Sabíamos que iba a estar raro, ¿no? Sí, ni modo. Ni modo. Todos los mensajes que ustedes manden al Yarito a través de nuestras plataformas se lo haremos saber. Fue un episodio interesante para invitar a Juan Carlos Escalante. Sí, sí, sí. Sí, porque él es muy fan de Yarito. La verdad, sí. Me gustaba su cabello largo. Sí. Me gustaba su energía. Sin duda. Tipazo, la verdad. Y ya me habían medio contado y... ¡Oh, qué la chida! Que es un tipazo. O sea, claro. Bueno. Sí, está muy tenso aquí. Sí, ya empezamos. Ya, empecemos la peda. Empecemos la peda, pero es que se tenía que hablar porque luego iban a empezar... Y luego los reemplazos nada más están viendo afuera así de la cara como... Sí. Nos van a invitar a divertirnos. No, hay una fila enorme ya. Nos van a invitar. Sí, de gente. No, son los de todos. Quieren fama. Ah, sí, cierto. No, pues todos. Me quedó, Fran. Teníamos que hablar de esto porque luego la gente iba a empezar a especular. Y somos un podcast frontal. Exactamente. Aquí nunca le hemos mentido al respetable. Y luego la gente es de especulera. ¿Podemos hacer honores a la bandera antes de empezar como se ve? No sé si se pueda o no. No, yo creo que no. Yo creo que no se puede. La bandera tiene que tener ciertas medidas para tener... Podemos mirarla, pero esta no es la bandera. La puedes mirar con respeto. Es lo único que puedes hacer. Es lo único que puedes hacer. ¿Te sabes el himno completo? Claro. No, no me lo sé. Guerra, guerra. No, 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 no. Guerra, guerra. Suficiente. Mientras vemos... Señor Consombrero. Mira, señor Consombrero. Señor Consombrero. Así es la tele. La tele, pasan cosas raras. Así es la tele, pasan señores Consombrero. Qué bueno que Enrique Segoviano ya tiene chamba de vuelta. Juan Carlos, te explico cómo está la cosa. Vamos a poner aquí dinámicas. Sí, señor. Y vamos a jugar a las dinámicas. Sí, señor. ¿Está complicado? Nada, está fácil, ¿no? Empecemos. El Chaparro no la entendió una vez, ¿eh? El Chaparro Salazar... El Chaparro Sassenegger no la entendió nunca. Nunca, a la dinámica. No le gustó. Puede que le entendió y no le gustó, ni modo. Le mandamos buena vibra. Y una vez más, Enrique Segoviano pasando. Otra vez, regreso para que... Se dio cuenta, se dio cuenta que... Ahí está, Don Enrique Segoviano. Ese señor sabe cosas. Sí. Sí, sin duda. Sabe la talla de su cabeza. Mínimo. Es vestir también, sabe vestir. Oye, ese sombrero me quedaría a mí. Te quedaría perfecto. Oye, Capi, ¿tienes mil pesos? Pero te quedaría como de los soy yogui, yo creo, güey. Ya se fue. Se lo comprarías por mil pesos? Pues sí, o sea, yo creo que por la negra, te sirve que es tipazo. O sea, no... Yo creo que gustó más que eso. Vamos a quitar hasta donde... O sea, ya le alteró. Ya le alteró a su doctor. Con toro, menos con mi nación. Con mi país, no. Con mi país, no. Y ahorita se va a envolver. Con mi México, no escalante. Se va a envolver como Juan Escutia. Y se va del podcast. Un ratoncito se envolvió con... Todavía ni siquiera le he pegado. Ya no sirve esta palabra. ¿Quién de nosotros? Ok. ¿Quién de nosotros, de los que estamos en esta mesa, me lleva a la vez? O sea, te atreveses. Perdón, es que... Mi Fran, la regla básica de estar en un podcast. Pues reglas básicas de convivencia, diría yo. Convivencia, sí. Llegar temprano. Llegar temprano. Llegar a tiempo, dices, escalante. Llego todos llorosos del equipo, así como, no sabemos quién sigue. Pues si llegué tarde a este podcast, me tocaba. Abrazado de Ari Telch, llegó. Me lo merecía. ¿A quién no trabaja Ari Telch? Abrazado de Ari Telch. Llevo hablando de Ari Telch desde que entró a Azteca. Pero aquí estuvo. Ojalá vea a Ari Telch. De mirada de mujer. Sí, sí, sí. Eso fue hace 15 años. No, pero aún hay vello corporal de Ari Telch flotando. Flotando por los aires aquí. Todavía lo están quitando con esos como rodillos, ¿no? Uno de los varios gatos es solo pelo de Ari Telch. ¡Ay, qué bonito gatito! Tomó vida los pelos de Ari Telch. Es que aquí en Azteca no saben, pero hay un chingo de gatos, de animales. Hay muchos gatos. Y hace rato estuvo uno aquí adentro. ¡Guau! Sí. Con nosotros. ¿Quién de nosotros podría usar un calcetín de relleno para que se le agrande el paquete? Lo decimos a las tres. Una, dos, tres. Juan Carlos Escalante. ¿Tú qué dijiste? ¿Por qué? Juan Carlos Escalante. Fue en febrero. Fue en febrero. Fue febrero. Pero ¿qué tiene que ver el cambio climático? Sí. No, pues que a lo mejor rechazas. ¿En el cual está? Y no veas mi pene Oye, pues si lo sacaste Para que lo veamos, ¿no? Mira, qué argumento, ese es el argumento que usan así De que, ay, ¿para qué te pones minifalda? Si no quieres que te vean las piernas Estás en un Estás atrapado Ya no tengo salida Perdón, no, cambio mi respuesta Fran Tú dijiste Fran Porque Fran le interesan esas cosas O sea, él vive como un chichifo Del siglo XVI O sea Él quiere ser el cortesano Número uno y sacar todos los Favores del rey Como un pavo real Entonces, pues a él se pinta la cara, se pone maquillaje Pero no me pongo un calcetín ¿Hoy te pusiste lipstick, Fran? ¿No tiene nada de mal? Solamente yo soy un poco menos superficial Tengo que decir que yo dije Fran Evia también, porque aquí se le ha creado Una fama de que tiene Un pito de oro Tiene un monumento A la verga Es que él está chiquito Entonces se le ve más grande Pero Es como el de los enanos Que dicen que la tienen grande Exacto Por eso el razonamiento Que en el escenario Como es Como tiene una presión social Ya tiene que llenar un espacio ahí Yo siento Una vez hicimos una sesión de fotos Cuando hacíamos un show que se llamaba Siete Machos Y usamos tanga todos en eso Entonces no vimos nuestros penes Pero sí traíamos speedo así apretado Y sí, también tú te viste a usar este speedo a ti también Es correcto, es correcto Este, tienen penes más grandes que yo Pero eso no es lo más importante No, está bien O sea O sea Aunque sí les Coincidentemente tienen mejores carreras que yo Coincidencia Tal vez Trabajan en la televisión Yo también quiero ser cortesano También se puede Usa calcetín Pues me puse No, porque hay gente que le gusta En Grecia clásica Tener un pene chiquito Por eso las tatuas tenían penes chiquitos Porque era Claro que sí Pero no era por gusto No, era porque No, era para no hacer los Para no hacer a los dioses sexuales Pero ya eran sexuales los dioses O sea, ya eran sexuales los dioses Pero era para mostrar que eran civilizados Tener la chiquita era como Este güey no me va a abaratar el equipo También soy parte de ustedes Exacto Todos somos gays Bueno, todos tenemos sexo con hombres Ahorita Y también en el Imperio Romano Entonces decías A este güey Diego Qué guapo está Tiene un pene normal Porque pues no quiero También para ahorrar mármol también Exactamente Con el que se ahorra del pito Y hacían una escultura chica Y generalmente es la pieza Que a la hora del flete Se puede quebrar, ¿no? Ahora me gustaría saber Por alguien robársela Sí, sí, sí Estas personas Las personas que se ponen calcetines Ahí para rellenar el paquete Es porque les importa la opinión De las demás personas Normalmente No normalmente Digo Pasa que las mujeres Son quienes emiten esta opinión ¿Les importa Cómo se ve el paquete? ¿Es algo que ustedes ven Mujeres rápidamente el paquete? Cuando conocen a alguien ¿Tú, tristeza? Porque dicen que no Nunca te fijas en el paquete O sea, pero si ven la foto de alguien Que está desnudo Y trae un calzón pegado Y se le ve chiquita ¿Les da igual? Siempre veo la nariz Siempre veo la nariz ¿Cuál? Siempre veo la nariz Dijo tristeza Yo acabo de conocer aquí el equipo No hay ningún edificio en forma de vagina Satélite Las torres de satélite Las torres de satélite Son un pene Son tres pene Varios penes De distintos tamaños Y colores También Como es del mundo ¿Sabes? La ópera de Sydney De Australia Es como una vagina Tal vez de media vagina ¿No? Como labia O sea, y la otra parte Está por abajo Entonces cuando venga Los Transformers Por ahí pueden Es como ¿Qué? El Transformer es el miembro Que se incrusta En la ópera de Sydney ¿Qué tal si nos invade la tierra Gigantescas vaginas Y ven todos los edificios Y dicen A huevo Nos lo vamos a pasar increíble Y cogen El Empire State Building O sea Frank, ¿qué haces Cuando se desborda la conversación Para ese lado En el Super Show Está genial Claro, me drogo Mira, fíjate los paralelismos Porque también En el asunto fálico A veces Se va hacia un lado Sin duda Hay tendencias A ver Entonces volviendo un poco A Disparejo ¿De qué lados nos cuelga? Disparejo ¿Qué? Disparejo Mira, a ti ya mide Todos, todos igual Para la izquierda Ah, no, tú Yo soy el disparejo Disparejo No, porque O sea, yo Cuando la he tocado Alguna vez me he masturbado Ajá Pues jala para un lado Y creo que ya se quedó ahí De tanta reinteracción Porque eres derecho Exacto Entonces como que te lleva A la derecha Sí, no, o sea No tiene nada que ver No tiene nada que ver No, no, no No, para nada O a lo mejor te masturbas Acostado boca abajo, ¿no? Y ya se te hizo ahí la horma Yo tengo que estar O a lo mejor cuando te masturbas Te quedas en posición fetal Después llorando Y se te queda de la guía ¿Tú qué respondiste, Fran? No escuché Igual Ah, ¿esto? Sí, Juan Carlos Escalante Igual 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 para la izquierda Igual para la izquierda Se me va Juan Carlos Escalante Sí, alguna vez Pudimos conversar Conversar con Tony Dalton Sí Y le preguntamos De la vez que salió En calzones en otro rollo Sí Y Juan Carlos Escalante Le preguntó Que si se había masajeado El miembro Antes de salir Para que se le viera más grande O sea, sí Claramente es algo Que le interesa ¿Tú lo hiciste Cuando te pusiste El despido? No, y ojalá Lo hubiera hecho La verdad No me vuelve a pasar No hacerlo Yo una vez fui a ¿Se acuerdan Cuando vino este fotógrafo Spencer Túnica A tomar la foto Ahí en el Zócalo? Yo fui Hice un reportaje Aquí cuando estaba en Azteca ¿Estabas en Azteca? Bueno, estaba Y estoy Y en ese momento Pues ya estaré Ya estaré Muy bien, bro Si Dios quiere Sí, de elegir Entonces, pues el chiste Era que me iban a grabar Güey Entonces, pues era muy temprano 5 o 6 de la mañana Pues yo dije No, pues a esta hora Neta, es un cacahuate Este pedo Entonces, pues sí Se tiene que un poco masajear Para que, pues por lo menos Salga del caparazón ¿Dónde lo hiciste? O sea, ahí enfrente De todo el mundo No, pues o sea Cuando te estás caminando Pues ahí rapidísimo Pero la neta es que Rapidísimo Pues peor todavía Así como tiramos Una chaqueta ¿Qué horas son estas? Me encontré una amiga Por cierto Ahí en la caminata ¿En serio? Estuvo raro Sí Desnuda, desnudo Muy extraño Y también se estaba Masajeando Pero porque estaba estresado Oye amiga Tengo desinflamada Los labios No, pues inflámatelo ¿Qué va a decir la gente? Está cabrón, ¿no? O sea No creo que las mujeres O sea Les importa Por ejemplo Entre mujeres Les importa mucho La forma y tamaño De Su labial O sea De Ajá O sea Este equipo Responde todo lo opuesto O sea Hay operaciones Para eso Sí, eso yo iba a decir Sí, estéticas Para la que sí Es un problema Yo cada novia que tengo Las mando ahí O sea Antes de ver O sea Digo Habla con Pancho Ahí tiene su Este En la narvarte Hay un Pancho Es el doctor Pancho Pídele el paquete escalante Siguiente, por favor Pégale No Tristeza está Ahí está Ahí está ¿Quién de nosotros Ha recibido el insulto Más creativo? Los cuatro Hemos sido insultados Sí Sí, claro Creo que La comedia Detona Que o te rías O le cagues En la punta De la verga A la gente Claro Entonces Ha habido algunos creativos En mi caso Si quieren Para que le vayan pensando En mi caso Fue Querían Insultaron Insultaron Y le dieron un cumplido A mí y a Mauricio Mancera Al mismo tiempo En un tweet Como Mauricio Mancera Le pusieron Arroba Mauricio Mancera Me caes re bien tú Y el otro pendejo prieto Que sale en el Menga La Alegría Ay no O sea Le dijeron pendejo A él y a Bilt Pero le caemos bien Antes no le caíste mal Exacto Sí, sí, sí Ese me gustó Eso es lo mejor Cuando sí Te quieren ayudar Y te chingan un poquito Sí Porque les vales madre O sea Los haces reír Les caes bien Y eso Pero tú En sentido Así de No saben que van a arruinar tu día De acuerdo En un grupo En un grupo Que se armó De fans Busquen Putogenienses De chor mojado Es el grupo De fans De Juan Carlos Escalante Pues no sé Qué tanto de fans Es un poco Un grupo de gente Que insulta Juan Carlos Escalante O sea Me ponen así como Así una cosa Así un tema nuevo De No sabía que era alto Juan Carlos Escalante Es más alto Lo que pensaba Pensaba que era chaparro Y panzón No, solo es pelón O sea ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto mides? Porque no eres chaparro No, pero O sea Parezco chaparro Porque me hago chiquito Y soy como Medio mosca muerto Mustio La verdad A mí me han dicho A ver Fran tiene aquí Como un catálogo ¿Qué te han dicho? Me han dicho que soy Cagazama El gran Cagazama Te dijeron una vez El gran Cagazama Este vato se ve Que es bien Cagazama Eso está chingón La neta Está chido Es como camisama Pero de cagarte La madre ¿Cómo que? A ver Creativo Creativo También un comediante Una vez me dijo Que mi cara Parecía como Si agarraras un globo Y dibujaras una cara Con hueva Así este Ese está bonito Se agradecen Los insultos creativos ¿No? O sea Es como Ah Qué chingón Gracias De hecho En el grupo de Facebook Les encargamos Un insulto creativo Para cada uno ¿No? Por favor Una vez Le escuché a Alex Díaz Arroba Pocerface Sí Llamar a su asistente Omar Molina El güero También conocido Como el niño rata Que alguna idiotesis Hoy le dijo Güero Qué bueno que no tienes Que no tienes poder Qué bueno que Nadie sigue órdenes De ti Güero Guau Guau Está fuerte O sea No le dijo Ningún calificativo No, no, no Pero lo hizo mierda Son como parecidos Él y el güero ¿No? Pues creo que el güero Es su yo del pasado Y por eso lo maltrata tanto Ah, puede ser ¿Por qué eres así? O sea También A mí me han dicho Chino con encefalitis Ese es clásico Clásico Y pues voy a pasarle uno Aquí al señor capitán Este Parece como Álvaro Cueva Ha dejado al sol ¿No? Tal vez Este Ok Álvaro Cueva A mí Álvaro Cueva Me dijo Me dijo una vez Este güey No Ninguna televisora Le daría una oportunidad A una persona Tan fea Tan flaca Y de un origen Tan humilde Como el Capi Pérez Pero además Como que echándote porras Sí, exacto Me enojo No me enojo Ya no sé ¿Qué pasa? ¿Lo escribí en su columna? ¿O qué? No madre Sí, de hecho sí Lo escribí en su columna Cuando empezó la resolana Qué poca madre Siento como Felicidades Aunque luego Como que Que te eche porras Álvaro Cueva Luego significa Que te van a cancelar Pero eso no fue porras ¿O sí? Pues ¿Quién sabe? O sea, usualmente Es como Es un fenómeno muy extraño Está sucediendo en TV Azteca Este hombre que Está feo Es pobre Sí Y yo lo tomé Yo al principio dije Ay, mira Este Un origen tan humilde Tampoco tanto Sí, claro Tengo mi camionetita Allá en Aguascalientes Tampoco es que tenga ¿Viste escuela pública? Sí O sea, clase media En Aguascalientes Sí, o sea Pero no es a lo que se le llama Un origen humilde Sí, yo llegué con mis tenisitos Adidas Obvio En tu escuela pública No había clases Durante la feria de San Marcos ¿No? No, mames No, es pecado Es pecado Todo ese mes es libre Es pecado ¿Alguna vez llegó pedo maestro A darte clases? Fíjate que no sé Yo creo que sí Había un güey De educación física Que le decíamos El zorrillo Es que es Ese apodo de primaria El de deportes aparte Nos toca el zorrillo Apestaba el hijo De su puta madre No, no, no Pero como a Si se ubica ese olor Como a Sudor, alcohol A congal Como a caca sobaco Ah, ya Uy, guau Ok, ok, ok Que le llaman El pazuco El pazuco Pata, sudor y cola El pazuco De hecho En el podcast Que hicimos con la banda Bastón No oigas pazuco Güey, por cierto Hablando No, pues Allá voy O sea Hicimos hace poco Un podcast con la banda Bastón Y se le denominó Juan Carlos Escalante El demonio pazuco También Sí Como el demonio pazuco Luego, ¿no les pasa Que todo el mundo Habla al mismo tiempo Y te insultan Y no te cae el 20? Y todo el mundo Se está riendo Y creen que es de tu gran broma Ese es uno de esos Yo no sabía eso O sea, ¿no te enteraste hasta ahorita? Sí, hasta ahorita Bueno, este Lo puedes ver Es cuate de la banda Bastón Máximo respeto Máximo respeto Máximo respeto Madre O sea, tú eres de los bastardines Soy hermano de Cristian Marcos Si eres hijo de Loco Valdez Bastardo ¿Cuál es tu nombre Como en Game of Thrones? Así tu apellido Eh... Locuaz No, pero Locuaz es elocuente Se le va la onda De repente Valdez El neuro Neuroatípico Valdez Me gusta Me gusta ese apodo A ti te han dicho algún El último que trascendió por ahí Es que me parezco al lobo de food Eso es ahorita el mame Que te lo escuché El lobo de las anchichas Salió como con el tío Roberts Ya, ya lleva rato Tiene como un año Yo le decía a Fred Que parecía Dealer de una droga Que te vuelve gay Y no usé la palabra gay Porque era un roast Dealer de una droga Que te vuelve gay Te la das y ya eres gay Ok Que carga equipo Para banda de ska Sí, se me ha dicho Que tienes más de un disco De fobia También parece Sí tengo más de un disco De fobia Pues sí Pues esto es chido, güey Saludos a mi Paquito Huidobro Y felicidades por el Unplug de fobia A mí me da cringe Cada vez que escucho La canción de Miembros al Aire O sea, están de 30 Es un grito De cerveza y café De la verga, Leo O sea Le hubieras echado Te hubieras fumado Otro porro O sea Y aparte Qué pretencioso Cerveza y café O sea La gente que todavía Escucha mexicanto También, máximo respeto Máximo respeto Yo ni lo conozco No sé qué verga Es mexicanto No, te encanta mexicanto ¿Sí? Te gusta la trova Mexicanto Alí No, no, no No, no No, tranquilo Guerra, guerra Era un grupo De música Trova Y que arruinó La cultura mexicana Sobre todo La chilanga Vario tiempo Y por esta zona De San Ángel Así de Ay, qué bueno tocar ¿Existe la cultura chilanga? ¿Quién sabe? Sí, claro De aquí a Mana De aquí a Mana Oye, ¿y tu emana Qué tal está? Mándale un saludo Un saludo a la Mana Y a mi somino Ya, me tomo un hijo Ahí está Es Tosh Es Hartosh Es el Capi Está casado ¿Quién de nosotros Es más difícil de seducir? A las tres Una Dos Tres Capi Capi Ay, hubiera dicho que yo, ¿verdad? Sí ¿Tú qué dijiste? Yo dije Fran ¿Por qué consideras que es difícil de seducir? No sé Porque pues todo el mundo es el verga de oro Todo el mundo le tira el pedo Todo el mundo se lo quiere dar Todo el mundo tiene acceso ¿Sí? No, pues yo siento que esa Yo siento que esa Si tienes 50 pesos Puedes tener 100 gramos Más que 10 Siento que esa puerta de O mililitros La quieres en litros o en gramos Decímetros cúbicos ¿Tú cómo conquistarías a Fran? Se acaban de conocer Tú eres una Chava Con bajo autoestima Este Va, se arma Dejé una chichi Va, jalo Este Pues no sé, güey Yo creo que pues haciéndolo reír O chupándose ¿Tú qué dijiste, Juan Carlos? ¿Quién es más difícil de conquistar? De esta mesa Usted, señor Pues este Está casado O sea, usted tiene el documento ¿Fer está casado o no? Yo no Se iba a casar ¿Es como que estás casado? No, me iba a casar en abril Y se suspendió por el COVID Tengo el anillo Juntemos nuestros anillos Fíjate que yo justo dije Fer No porque crea menos eso que de Capi Pero Fer, creo que, digo, no me dejas mentir O sea, estás como en ese momento de Que te quieres casar No, güey, soy más fácil Que la tabla del... Le pongo el cuerno diario, bro No, no, no Pero, o sea, digo, ahorita O sea, nada ¿Quién sigue? Ah, no es cierto Me porto muy bien La verdad Me porto muy bien Pero no soy tan difícil Pero cuando estabas soltero Eras fácil Facilísimo O sea, neta No me agarraba a mí mismo Porque me doy asco un poco Hay varias invitadas de la Resolana Que ven a Fer, Guy Y de repente Ay, yo sé quién eres Poblano Ah, sí Es muy de poblano Ver a alguien güero Y decir Él es el más atractivo Y tiene más poder ¿No les pasa que creen Que él es tu jefe, Capi? Él es mi jefe Ya sé, ya sé Pero llega el jefe Y dirán Oh, señor Este, usted ¿Dónde está el baño Para nosotros? Ay, no Así es Construimos el programa El programa especial De Poblanos VIP ¿Y Popes VIP? O sea, ¿cómo es posible Que hay dos cholulas? O sea, hay más Hay como cinco Pero hay una cholula Al lado de otra cholula Y no se llevan O sea, hay una iglesia En Puebla En Cholula Que la iglesia Está dividida en dos O sea, por una iglesia En Puebla O sea, que hay una Cada tres cuadras Además, iglesia Bueno, ya, siguiente Espérate, no lo has dicho ¿Tú no lo has dicho? Eh... Sí, dijiste Dije, dije Yo una vez vi a Fran Coger con alguien Que en la calle Lo agarró Como chichifo Pero gratis No manches Estábamos en Playa del Carmen Ahí todos Qué bueno que ves ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste Porque estaba creciendo Demasiado la leyenda de Fran Y qué bueno que bajaste Es un pelado O sea, no es Por sus palabras No, bueno Éramos muy jóvenes Estábamos en la Spring Break No fue hace dos años Fue hace mucho más No, bueno Fuimos así como a dar show Y estábamos como Ah, claro Clásico No había No había nadie en la calle ¿Qué? Ya era la decadencia De Quintana Roo Y era que Ya eran las tres de la mañana Como México es de hueva O sea, no había nadie en la calle Eso de que No existe No O sea, estaba en el bar Ya eran las tres de la mañana Y había una chava gringa Gritando Sola ¿Estás Fran Javier? ¿Se me está? ¿Eres de los piratas del Caribe? ¿Estás increpando? Show me your golden berch Entonces de repente volteamos Y decimos ¿Dónde está Fran? Ah, se lo llevó la güera Ah, bueno Eso posiblemente Sí fue así Ah, hijo de la fácil ¿Sabes cómo se llamaba? La fácil No vamos aquí a revelar Nombres de terceros No, su nombre No sé si es su apellido O sea Alicia Bueno Alicia Eso es algo entre Alicia y yo O sea Ay, Alicia Yo nunca, nunca Me he besado con alguien Sin saber su nombre Ay Ay, yo No, yo nunca Uy, eso es educación Así que después es como Oye Tú Chavilla hermosa Y lo peor es que Es doble porque Ella tampoco sabe el nombre Pero le da pena Yo una vez tuve la O sea, cogí Literal Terminamos ¿Literal? ¿La metiste? Sí Muy bien Lo lograste Lo logré por fin Coronaste Coroné Ya, llevaba 10 años sin Y el día siguiente Que nos desperté Con esta morra La llevé a su coche Porque estaba muy cerca Y nunca supimos Cómo nos llamábamos No le dije mi nombre Ella no me dijo su nombre Pero todo cordial Supongo Lo que sí Yo no quiero saber tu nombre Yo tampoco Chido Perfecto ¿Eso ya no le vas a preguntar su nombre? No, ella me dijo No hay que preguntarnos tu nombre O sea, ella te dijo Sí No hay que No quiero saber tu nombre Y así quedó Con el anillo así No, tienes razón No hay que preguntar su nombre Yo quería saber el nombre Para que se lo grabaran Al anillo Este, yo la del Todos los TV Aztecas Tienen Italian Coffees Nadie sabe Es como muy poblano eso No es cierto, güey Me preguntó la del Italian Coffee Aquí que tienen No es un Italian Coffee Punto número uno Es Mason Kaser Bueno, está bien Y también hay un jarocho ¿No? ¿Qué chingos está ahí adentro? Una finca de Veracruz Un finca de Veracruz Un Fisher El café nada quemado nunca Exacto Y hay un restaurante Puyol Pero es todo Nada más Pero eso es solo Para los alfas Exacto Pero no pidas Solo son postres Y no pidas chile toreado Porque te corren Fue de una vez Que vino Pepe Bastón Y dijo Oye, ¿pero tienen Puyol? Sí, claro Claro que tenemos Es como trama de vecinos Tenemos que hacer un Puyol Ahorita mismo La hora pico Sí, ¿no? Siéntate contento Y ráscate el ombligo A ver, a ver ¿Está rico tu café? Continuemos con la que sigue Ah, me preguntó mi nombre Dije que era Era Ari Techo Un saludo a Ari Techo Ojalá un día pueda venir Ah ¿Quién de nosotros Tiene los amigos Más extraños? No sé si Valga la pena Siquiera hacer La pregunta No, no, no Yo creo A ver Es que deja Hago memoria No conozco a tus amigos Una Dos Tres Juan Carlos Escalante Claro Es que soy muy amiguero O sea, yo no Yo siempre Haz de cuenta Yo soy el que En la peda Fuma mota afuera Con el té por ocho O sea, dos veces He compartido drogas Con gente de la calle ¿Quién es ¿Quién es tu amigo Más extraño? Este güey Hasta a mí me saca de pedo El té por ocho Déjale hablo Mi primo Leo O sea ¿Cómo es Leo? Pues diles Leo Falcone Es un más o menos Nobel comediante De la escena De la Ciudad de México Grabó en Comedy Central Es correcto Tiene un beat ahí En el que usa como props Y cosas así ¿Qué tiene? ¿Veintidós? Veinticinco años Bueno, se ve como De catorce Es muy amigo De René Franco Ok ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa? Es el único De la escena Del stand-up Que es muy fresa Y es muy clasista Que llega En huaraches Con morral Mi primo es blanco O sea, es blanco Y sin bañar también O sea, porque La mantiene real Creo que estás Escribiendo A los amigos De Fergay Así son todos Esos güeyes Son hippies Hippie fresa Hippie fresa Hipster Y también Artistas Pero ahora imagínate Un hippie fresa Que comparte Los genes De Juan Carlos Escaraz Ahí está Es de esas cosas Que estás Así como hay grupitos Y estás platicando Y de repente Te das cuenta Que alguien lleva Como unos tres minutos Viéndote así Sí Eso es Leo Falcón Sí Analizando ¿Es mal pedo O solo analizando? O sea, así cotorrea Digamos No, para hacerte Para ver cómo reaccionas Es lo que hace Para hacerte sentir incómodo Sí, como a toda esta gente Le valgo madres Pues voy a ver Voy a ver el más poderoso A una persona me encargo Sí, sí, sí Es como yo Pero sin mi kung fu O sea Y lo han puteado mil veces ¿O qué? Pues Carlos Vallarta No lo ve ni en pintura O sea, no que lo odie Sino que es No, Leo, ya Déjame O sea Sí, porque luego llega Y te toca también Espero que ya no haga eso A mí no me toca Porque ya me conoce Pero te toca como partes O Me caes muy bien Me caes muy bien Más o menos Pero de repente En el open mic Si hay alguien subido Y está la gente viéndolo Y así Y traía como esta cábula De que llega Y como que te agarra De la cintura ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Y como que O sea, entiendo O te das de cuenta A Fran le dicen ¿Hoy no vienes con la otra? Así como Wow A mí Yo tenía Tengo un amigo Que al principio Me incomodó mucho Por eso Porque Yo no estaba acostumbrado A que todo Y el pollo El pollo Ah, claro El pollo es tocón Es como ¿Cómo estás, amigo? Arroba la luma del pollo Y yo ¿Por qué me agarras, güey? Suéltame Sí En una peda y todo Pero suéltame, güey Suéltame ¿Por qué me odias, güey? No te odio, güey Nada más no me gusta Que me estés abrazandito ahí Porque no son abrazos Abrazanditos No son abrazos fuertes Son abrazanditos ahí Cortitos Que te incomodan En la boda del capi Le hice Le hice mi novia Le hice mi novia al capi Estaba ahí al lado El pollo El pollo ahogado Le dice Este capi Describe al pollo En tres palabras Le dice al capi De la Verga Creo que Creo que justo entró Como en esa situación Pollo Y de repente Hubo un momento En el que nada más Estaba como que cambiando De persona A abrazar Abrazoncitos Sí ¿Quién es la persona más rara Que tú conoces? La persona más rara Que yo conozco Salvo Juan Carlos Calante Posiblemente Es que Todo el mundo es bien raro Eso es lo que iba a decir Todos los comediantes Toda la gente que hace stand-up Y además Toda la gente Que está en la farándula Frente a una cámara Como chamba Es rara Todo es raro No se cuenta Y máximo respeto Extrares Gomis Pero así Alguien que lo conocía Que era parte de su posi Decía Está obsesionado Con los obeliscos No mami Es otra forma de decir No, no, no Las formas fálicas No, no, no Oye, ese es otro tema Le encanta el obelisco No, le da miedo O sea, como que dices Que estos obeliscos Son como una onda Ahí No quiero poner palabras Invítanlo aquí A la resolana Sin censura Como de los mazones Y eso Ah, ok, ya, ya Ok, ya Por ejemplo En la condesa De repente Y sí es raro Porque yo paso Frente a un obelisco Y digo Como que está fuera de lugar O sea Como que no están A la mitad De la manzana Como que te imponen Ahí como Aquí hay una pinche Autoridad superior En este lugar Y generalmente Son como obras En la que viene el nombre De quien mandó A hacer la obra Y así No, no, no Los obeliscos No lo había pensado No dicen nada Aquí en México Sí tiene su plaquita Hay uno de los De la guerra civil española Creo Pero Ay, perdón Páximo respeto A toda la gente Que Perdón por no ser Un conocedor de obeliscos Obeliscólogos Dorotalavera Dorotalavera Es rarísimo Estábamos Este Dorotalavera Era parte de una Boy Band Él tenía 45 años Entonces Es un comediante Hace 20 Y era Era el grupo De comediantes De Héctor Frasgómez Risa Zink Y era Roberto Flores Que está ahorita en Amazon Y este Y Richie Fofar Y eso Y una vez Les dio raida Así a Querétaro Y él estaba manejando No Roberto Flores Estaba manejando Y estaban cotorreando Y había un silencio Y de repente Talavera dijo Güey Ya estuvo Güey Y ellos ¿Qué hablas? Se están viendo en el retrovisor Mientras me tiran mierda Güey Dejen de tirarme Güey O sea Aquí todos somos amigos O sea ¿Qué? Sí O sea De que creía que le estaban O sea Con miradas Sí Güey Y ellos Güey Estoy viendo retrovisor Porque estoy manejando En la carretera Cabrón ¿Cómo podrías Echarle mierda A alguien con la mirada? Como pinche sospechosismo Ahí culero Si me pongo en su lugar Si está de la verga Si no fuera yo güero Ojalá fuera güero Y me trataran bien Aquí en TV Azteca Pero pues todo chido ¿No te han tratado ¿No te han tratado bien En TV Azteca? Güey Tuve que estar En el lobby ¿No te dieron un café? ¿No te dieron un cafecito? ¿No te dieron un cafecito? ¿No conociste a Horacio Villalobos ahorita? Te regalamos ese saco No güey Nada más se paró frente a mí Así Como que esperaba Que yo le rompiera el hielo Pues le faltaste el respeto Ahora se vio el agua Vamos a ir a comer No porque yo Terminando Sí güey Es cumpleaños de Xiomara Y la felicitarse Oye me encanta el gel Que hace tu familia Vino el gatito El gatito Lo que quieres patear güey Saludarte Voy a decir algo Eso del gatito comunitario Es una mamada O sea porque Nadie baña a ese gato El gato estaba muy grosso O sea lo siempre En nómina hay No solo los gatos Sino la persona Que cuida a los gatos O sea pues córranlo Y gana más Y aquí están habiendo cambios Aquí en TVA No 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 Póngame a mí De creativo alfa Y cuidador de los gatos Tú te encargarías De la creatividad alfa Y de los gatos Sí Contratado Pero lo tienes que cepillar No lo voy a bañar así Pero sin amor Igual te sale el aritelcha Está más cabrón bañar un gato Que cepillarlo Sí la verdad No pero por eso O sea voy a juntar A todos los gatos Y voy a ser como Un cazador de gatos Con una palangana El puesto se llama Pussy manager Bueno Volviendo a esto Yo creo que es Juan Carlos Scala Sin duda ¿Tú cuál es tu nombre? Mi amigo más raro Híjole Pues sí tengo un chingo Pero No El loco El loco Máximo respeto al loco Yo tengo un amigo Que no es raro Pero que sí Le han pasado mil cosas Que le decimos el animal Que Que ha vivido todo 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 Le ha Ha estado como 15 veces En terapia intensiva No es broma Wow Ha estado muy cerca 15 veces Sí fácil Fácil Suerte con su VIH Ha salido del periférico En el segundo piso Y caído No mames No mames Clásico Ha estado en putizas En donde han balaseado What the hell Ha estado con amigos Oye ¿Y por qué le dicen el animal? Por que es bien tranquilo No seas pinche atrabancado Porque le encantan los mopets Ahora obviamente Pues ya se dedica Su vicio Es correr Entonces corre diario 15 kilómetros Percibiendo gente Ya eso lo Ya eso lo Corriendo de la policía Ya eso lo Lo ha relajado un poco Pero yo creo que sí Es el más raro Un saludo a la loma Donde quiera que esté En terapia intensiva Lo vas a conocer Escobar también No toda la gente que conocemos Miren Rara Si ustedes creen que la gente De la fándula es rara Sí es rara Todos son raras Voy a decir nombres Ustedes digan raro o no raro Richio Farrell Raro Sí Raro Alex Fernández Raro Por supuesto Sí Broso Raro No lo conozco personalmente Todos los hombres obesos Que se ponen ropa Raro Ricardo Pérez Raro ¿El cuál es? El otro Que sale con el no bosque Ah sí Normal El normal Ricardo El normal de la cotorrisa Literalmente Y máximo respeto a toda la gente involucrada Que tiene varo Está guapo Tiene talento Y dice Voy a andar con alguien 10 años mayor que yo ¿Por qué? Porque soy raro O sea Sí Es raro Un checklist Y se pelea con ella Su nueva novia Ya, ya, ya Ya, ya El que sigue por favor Me encanta que el capi así como que no sabe ¿Qué prefieres? Hay un fácil este Por adelante ¿Qué prefieres? Pon atención Estoy chichifeando ¿Qué prefieres? Por adelante ¿Por adelante qué güey? ¿Qué estás ofreciendo con eso güey? ¿Qué tienes ahí adelante güey? Tengo un agujerito adelante Y pueden meter La boca la tienes adelante Sí, también Ah, bueno Yo soy muy bueno por adelante Dios mío Si iba a desbordar A lo mejor era el chisme Aguanté la eyaculada Pero sí me vi A lo mejor era Era el chisme que necesitaba Para dar el salto a este podcast Pero no lo vamos a ver No lo vamos a ver Directo a TV Notas O al final Al final Cerremos con el chisme Cada quien va a sacar el chisme Cerremos con el chisme ¿Qué prefieres? ¿Que te rechacen un beso en la primera cita? ¿O que te digan te amo en la primera cita? Dos situaciones sumamente incómodas Muy ¿Eh? Ahora en una sabes lastimado Y en una tú lastimas Juan Carlos Sí Yo prefiero que me digan te amo Porque digo gracias Y ya A ver ¿Listo? Sí, porque seguro O sea No tienes empatía por la gente Pues cada quien su pedo ¿No? O sea No, pero es una persona Que se está abriendo su corazón No, porque es la primera cita Entonces tú dices gracias Seguro que tiene problemas emocionales 100% Yo estoy de acuerdo O sea, ¿por qué te haces menos? A lo mejor la conquistaste No 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 De poder lograr eso Un consejo a los Capifans Si alguien O sea Si alguien te ama No es por ti Es porque Los pedos infantiles que tienen ellos Concuerdan contigo Como un lego O sea No, no es verdadero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué feo que? Qué bonito poema Ahora con remates A mí me ha rechazado No, viniste aquí a pelearte con todo mundo A mí una vez mejor Desde Aritel Hasta Gon Curiel Ya saliste peleando Ya pasaste por Héctor Suárez también Bien Por todos ¿Tú qué prefieres mi querido Si es que así te llamo? Algo Fernando Fernando Gai Este, alguna vez me dijeron Te amo en la primera cita Y ¿Sí? Sí, güey En la primera cita Terminé ¿Cuánto duró la cita? No, pues güey Dos horas Fuimos a cenar Me dijo te amo Salí Fui a mi casa Le escribí a mi hermana Y le dije ¿Qué pedo? Me dijo te amo ¿Cogemos? Y me dije ¿Qué pedo? Me dijo te amo Y yo te amo a ti, hermana Güey, bájale Oye, si es tu papá No es una cita O sea, voy a conocer a mi papá ¿Qué me pongo para la cita? ¿Qué? La resolana Es el loco Valdez La resolana incestura Ahorita va a pasar el jefe diciendo ¿Por qué se ríen tanto ahí? Y me dijo Güey, no mames Este No sé No está Según yo No está tan normal Y terminé esa relación La neta es que sí Pero la relación Fue la primera cita Bueno, pues esa Esa posible relación ¿Hubo sexo en esa relación? Hubo besos Hubo besos En la primera cita Y el te amo ¿Te lo dijo Alrededor de la sesión de besos? Como al final Al final Ya habían pasado los besos Yo creo que estás bien rico ¿Dónde estaban? Puede ser, eh En un restaurante No me acuerdo cuál ¿Te lo dijo en un restaurante Que te llamaba por primera vez? Puyol En el Puyol ¿Se estaban tocando el Puyol? ¿Se anda agarrando el Puyol? Esa fue una buena Una buena salida Yo creo que ese güey dijo Ay, no le pongas Puyol Agarró el Puyol No le vayas a echar limón, ¿no? Es una forma de gente rica Para alburear a gente pobre Si Chile torearon, nada más Sí Son albures de ricos Yo me chupo el Puyol, güey Me cubrió un cubierto, güey Che Puyol me costó 10 mil baros ¿Qué es eso de Puyol? Ah, es un restaurante de lujo Que cuesta 10 mil baros Es una tostada Me empulló los frijoles Puyol ¿Y en qué consistió la cita? Pues fuimos nada A cotorrear, a cenar ¿Qué resaltar era? No, no, no me acuerdo También es confuso No, fue hace 12, 13 años Es confuso Porque si tú planeaste esa cita En algún momento Tú estabas buscando su amor Claro Luego te lo dieron Y no lo quieres La realidad es que Está muy guapa Y pues yo estaba O sea, como que la vi Y me empecé a tirar el pedo Salimos Y fue como No, no, la neta Muy buena ¿La conociste? Este, no me acuerdo Aquí en Azteca De hecho, era actriz de Azteca Ah Era figura pública Cómo no Silvia Navarro O sea, te paraste afuera Del cefaca Y todo así ¿Quieres ir al Puyol? No, güey ¿Quieres ir al Puyol? Te amo Aritelch ¿Quieres ir al Puyol? Cuando estaba yo Cuando estaba yo En otro lado Cuando estaba yo En otro lado Haciendo Otro programa De una familia Todos se vistaban Peluches en ese programa Ah ¿Cómo no? Cándido Pérez Grabábamos en un foro Que estaba justo Enfrente del CEA Y sí pasaba eso, güey Había banda Que nada más Iba a sentarse así como Esta es mi oportunidad De conocer a una persona Con la cual casarme O sea, sí es como Es que haber esposas Sí, sí, sí Activamente Entonces, bueno A lo mejor tú le mostraste Sí Una faceta más Más genuina Y se enamoró de ti Sí, muy probable Pero la verdad es que yo no Entonces, ¿qué prefieres Que te rechacen el primer? Sí Tengo una pregunta Para Fernan Sí, sí, sí ¿Tú crees que Lo que te lo dijo de verdad? Wow Híjole Yo creo que sí, güey Porque sí lo sentí muy Sí lo sentí muy real O sea, ¿te lo dijo susurrado? Es una actriz Bueno, del CEFAC Continuemos CEFAC 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 Ah, es que ese es otro, ¿no? Ese es el de Es el de aquí, ¿no? Es porno ese El de aquí es el CEFAC Se llamaba CEFAC Sí Pero el CEFAC Es una actriz es porno La mayoría Es el CEFAC CEFAC Más que con respeto A la gente que estudia Para ser actor Es muy difícil Está pronunciado en argentino, ¿no? CEFAC El CEFAC A mí me encanta Escuchar el punk A mí una vez Una chava Me bateó A la mitad De una cita O sea, no de que No me dejó besarla Eso también Pero duró 20 minutos La cita Y dijo Creo que ya me voy a mi casa No, man Y esa persona Era el chaparro Schasenegger Pues sí un poco Sí se parecía un poco Nada más tenía el bigotito Sí tenía esto Es que era hipster Es como una mujer hipster Este El chaparro Schasenegger El chaparro Schasenegger Sí, sí, sí Y no trabaja tampoco No trabaja Oye, Fran, ¿tú qué prefieres? Creo que yo también preferiría Que me dijeran Te amo en la primera cita Porque O sea, que te rechacen No solo que te rechacen Que te rechacen Un beso O sea, es como Una humillación Que te llevas a la tumba Yo creo Se vuelve viral el video O sea, de los videos Más cagados Es cuando La kiss cam, ¿no? Sí, hombre Fíjate que yo prefiero La segunda Porque No quiere decir Que no No quiere nada contigo Nada más En esa ocasión Pues Ay, no, espérate Ahorita no Eso puede contar Como un rechazo De un beso Entonces ahí Sigue Sigue el juego Sigue el juego De tenis Del coqueteo Yo una vez Le di sexo oral A una mujer Y luego ella Se vino Y se quitó, ¿no? Y luego me dijo Ya vete de mi casa Y yo Amiga, o sea ¿Qué pedo? ¿Neta? Sí, güey O sea, en 100 años Yo voy a Ese va a ser mi Me too Pero ahorita no O sea, no vas a revelar El nombre todavía No, pues no O sea, ve María Félix Pero ¿por qué crees Que se fue? ¿Te puedo hacer una pregunta Muy en serio? No, dime Él lo corrió O sea, él la corrió A ella No me corrió Y ella lo corrió Todavía Exacto Se corrieron No, yo no me corrí No, ella te corrió A ti De su casa No, ella se corrió Y luego me dijo Quédate a dormir si quieres Que es peor Ay, no, es peor Sí es peor Porque entonces No Y una vez Y tú todo en barradilla Una chava Con la que Había tenido sexo Me invitó a una fiesta En su casa Y a la fiesta Fue su ex Y ella se metió A su cuarto Con el ex a coger Pero es que ¿Qué haces? Espérate Y yo me quedé a dormir En el cuarto de al lado ¿Por qué, güey? Pues porque no tenía Para el taxi de regreso No Oye, la historia Que aquí contó Fran En alguna ocasión Que te pagó el motel ¿Es real? Sí Ahí está Nada más que queda Fran es tipazo O sea, Fran es como No, no, pero Pero no le pagué el motel Le pagué la mitad del motel Y lo llevaste, ¿no? O sea, porque manejaste Ya estábamos cerca Estábamos cerca Sí, sí Oye, Fran Tipazo Más o menos así fue Oye, Fran Lo que no estuvo de tipazo Fue que se subió Al asiento de atrás Sí, tú Sí, güey O sea, como Adelante, güey Te vas a coger a esta chava Sí, güey, bro Tres minutos, güey O sea, ¿y crees que le dijo a la señorita Viene por nosotros mi chofer? Imagínate Imagínate cómo se sentiría La chava Que está en el asiento de atrás Y ya sola Esperando que Cojamos No, se sentiría bien, ¿no? Pero Es como de camaradas Ahora sí Lo hubieras permitido Ahí a subirse Adelante de copiloto Con Fran Eso hubiera sido Más incómodo todavía Sí, ahí sí habría estado No, eso hubiera sido tipazo Porque lo que hubiera tenido Que haber hecho es esto Y mira, apunten Porque es verdadero Es buena producción Ella se siente adelante Se siente incluida Ella maneja, ¿no? Porque Díganme si tengo la razón, chavas Es algo muy padre Y lo hacen muy pocos hombres Que Te incluye con los amigos De una forma En la cual todos Pueden atorrear Usualmente la chava Es como relegada Sí, sí, sí Entonces la siento adelante Y entonces todo el tiempo Estoy adelante como Haciéndolos reír a todos Incómodo Corres el riesgo De que te quedes Como ese día Que dormiste en el cuarto de al lado Porque cualquiera que se siente adelante Con Fran Hasta yo Esa es la direccional Velocidades ¿Qué están haciendo? ¿Cócteles? Mira, están agitando mucho Por la delante No puedo creer ¿Qué tal tu brazo? Ahí manejando Pero fíjate que no era el caso Porque Digo, no vamos a mencionar los nombres Pero es una chava Con la que ya habíamos jangueado Y buena onda Y estaba en este Era Mara Escalante Se dijo Sí, de hecho me dio el apellido Y dije ya Con eso Con eso tengo Por favor ¿Qué prefieres? ¿Ser famoso o ser gracioso? Una de esas Bueno, en tu caso Sí, ¿no? Porque era una de dos Pégale, pendejo Perdón ¿Por qué me pegas de verdad, güey? Porque me ibas a insultar, pendejo Tú me ibas a insultar ¿Ibas a decir ese chiste? Pero simula que me vas a pegar Somos humoristas Ahorita va a pasar el jefe diciendo Oye, estás hablando de zapes Aquí los zapes Ya mandamos un mail acerca de eso Ya no son los noventas Tú estudiaste actuación Exacto Sí Aparte hay pocas cosas que calienten más que un zape, ¿verdad? Los zapes arden Fran es un caballero Yo le he tirado el café en la cara Sí, sí, sí Pues bueno Porque además un zape siempre viene como con este cargo Esta carga nostálgica Sí, 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 claro Porque la última vez que yo había recibido un zape Hace 20 años Un zape provoca lo mismo que Ahora, para regresarlo a tu vista que haber hecho rápido Si no, ahorita ya es como de ardido Ya te lo diste Solo si fuera un caballero Estorante te dejaría darle un zape Sí, él fuera un caballero Te di el zape porque yo ya había dicho el chiste Y aún así quisiste decirlo tú, cabrón Pues lo dije mejor, la verdad O sea Yo creo que varios en casita Escucharon el tuyo Y luego el mío con el mismo remate Y se volvieron a arreglar Podemos poner en edición el chiste de Juan Carlos El chiste de Fran y que la gente vote Y luego Goku Y luego Goku Bueno, para responder en serio Porque luego a la gente neuroatípica Quiere que contestemos en serio estas cosas Sí Es claro Ser gracioso no te lo pueden quitar Ser famoso sí te lo pueden quitar O sea, ser gracioso Aún si nadie O sea, Roman Polanski puede estar así De que ya nadie quiere trabajar con él Porque tiene un montón de aseveraciones O sea, de Aritel si hablas mal, güey De Goncouriel si hablas mal De Goncouriel no dije nada malo Pero Roman Polanski tipazo, ¿no, güey? Sí, sí, mi respeto Ahí se pinto mi raya El señor Polanski Sí, claro Me voy de Rosemary O sea ¿Cómo te piensas, Juan Carlos, de esto? Ser gracioso O sea, yo cuando O sea, la fama me ha eludido varios años No me digas Sí, güey Y entonces digo Bueno, pero lo chistoso Yo soy muy de ahí En corto O sea, yo hago reír Por ejemplo, el otro día Local El otro día estaba entrando Un centro comercial Porque quería comprarme mis lentes De baratitos en más visión Máximo respeto a más visión ¿Cómo te atreves a venir a hacer menciones? Sí Sí ¿Cómo se llama el lugar? Pues ya le hiciste ¿Qué baratitos más visión? Más visión Hay muchos No, estamos con óptica deluxe aquí Ah, bueno Debling Ahorita ya se nos bajó El cliente de óptica deluxe Oye, brother Ese cabrón No sé, no los conoces Qué cedo Y le dije a la señora Así como Porque me iba Ya no te lo hacen en la mano El medidor Ahora te lo tienen que hacer en la cara Sí Entonces cerra los ojos No, ya lo hacen en la mano otra vez Porque ganó el mal ¿Ganó el mal? Sí La gente se ha quejado tanto Que bueno Creo que mi plaza es de pobres Porque ahí sí es como No, güey Como ganado En la cara En la retina del ojo Usted está bien Tiene 30 de calentura Y ahí le echaste un chistorete Estoy muerto Claro, claro Entonces le eché un chistorete Y le dije así como Ay, pero no me borre mi buen amor Que sí me gusta ¿No? Porque Y ella se rió Y yo dije Y tú te quedaste con eso Sí, que soy gracioso No me reconoció No dijo Ay, tú eres el de la Resolana El, el, el El, el, el Pero tú no eres el del Resolana No, pero así le dicen acá O sea, estoy insultando No, al Capi le dicen Capi Capi, no mames Cógeme A ver, cárgame Así el cortito Háganle Cámbame a mi casita Cuando hay firmas de autógrafos Me piden que los cargue Guau Es algo muy Fíjate que eso está chido Porque generalmente A Coco Celis A quien aprovecho Para mandarle un saludo A él le piden lo opuesto Le dicen Oye, te puedo cargar Y se pone bien loco, güey Dicen No, a la gente pequeña No nos gusta que nos carguen Es como Margarito Que le cagaba Que lo cargaran Y con justa razón Pues qué tiene Sí, a mí también no me gusta Que me cargue O sea, tú vas a andar cargando A ver, tú estás gordito Te puedo abrazar Pues no Sí, no, yo ahorita Que voy a volver a dar shows La gente quiere tocarte Después del show Y voy a ser súper mamón Ahí sí Ahí tienes con qué Ahí sí va a ser mamón Voy a tener un pequeño Como de esos De descarga eléctrica Y así les voy a dar Pero como Pero los que vean Que son tipo así Ah, eres mi fan Eres mi fan Toma, cabrón Ahí está A ver qué tan fan eres Tipo ahí convulcados En el piso Ahí está mi fan Mira, aquí está Tu mito en grito Y le orino encima Fíjate que yo también Prefiero ser gracioso Antes que ser famoso Porque muchas veces La fama Te llega sin la fortuna Y es bien feo Que de repente Ves así como O sea, famosos Que no les va bien Económicamente Exacto Encontramos al actor De la telenovela No sé qué Que ahora está de mesero En una taquería Y van y lo graban Como Wicho Domínguez Que de repente Llegó a la cima Y de repente Lo encontraron De que en la calle Al pobre ahí Valiendo No, neta No era la telenovela No, no, no Fue el final Ya preguntaba por él Un hijo igualito A Diego Luna Pues no lo había Yo iba a escoger Ser famoso Porque me mama Que me regalen cosas O sea, lo que sea Así que un chicharrón Proenzado Me lo chingo Denle swipe up Me vale madre Sí Entonces Lo que sea ¿Sabes qué? Si quiero ser famoso No me importa Yo también Ser famoso No me importa Ser famoso es padre O sea, yo soy Como micro famoso Y lo disfruto muchísimo Está padre, ¿no? Sobre todo Cuando te reconocen Y vas con gente Y es a ver Pendejos, ¿ya ven? Sí Mira, por ejemplo Si Capi está en la lista A Digamos, de la farándula mexicana Y no creo, ¿eh? No, sí Lista A es Salma Hayek Salma Hayek Ese es el estándar Yo estoy en la lista D Por ahí No, no mames No, tú estás en la No, bueno B más Haz de cuenta B Ponte tú El A es 7.5 A es Salma Hayek Diego Luna Gael Diego Boneta Y A B son leyendas Es Ninel Pond Ah, ok, 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 ok Que todo el mundo facundo Galileo dijo Yo estoy en la C No, yo estoy en la Z Entonces En la pasión Bueno, ¿en cuál te catalogarías tú En ese sentido? Yo también estoy con Fer en la Z Este Bien, o sea, es padre Fer tiene sus contenidos Tiene sus seguidores Yo también tengo mi grupo Putogenienses de Chor Mojado Porque yo soy un movimiento filosófico Nosotros tendría que tomar este paréntesis Para que promocionen el tema de Fumo Crack Que ha sido un pinche parteaguas ¿Quieres una versión acústica de Fumo Crack? De hecho, podrías Estamos haciendo un poquito de lobby Ahora que van a hacer los Latin Grammys Para que nos inviten a tocar Fumo Crack sinfónico En los Latin Grammys Ahí en el Latin Grammys, sí Entonces es por primera vez Una versión acústica De Fumo Crack En exclusiva para la Resolana ¿Me darías un beat, por favor? Ah, claro, sí A ver, como así Como se pone Juan Carlos ¿Por qué estás tan loco? ¿Buscas el foco? ¿Buscas el foco? Cuando fumo Crack Ando por aquí Ando por allá Fumo Crack Fumo Crack Fumo Crack Fumo Crack Cuando me despierto Lo primero es Tiro el crack Cuando me despierto Lo primero es Fumo el crack Oye, ¿podemos hacer una carguita aquí, por favor? No íbamos bien Esto yo estaba emocionando Hasta que derramaste Qué vergüenza, ¿eh? Este... Un aplauso, por favor Para esta versión Fumo Crack Y ahora la gente en casita Ya vio que no estábamos tomando café Sino simple agua Inofensiva Simple agua, qué engaño Sí, güey, era agua Guau Ahora continuemos ¿Qué prefieres? Todo el capi así como haciendo Su producción en la cabeza La cagamos con este segmento O sea, me van a decir algo acerca de esto Mira, yo te cayó por allá un letrero Empezó a derrumbar la empresa Como piezas de dominó Yo, para ser famoso, igual Me gusta mucho que me regalen cosas Me gusta mucho que me inviten cosas Sí, sí ¿Tú cómo cuánto tiempo llevas siendo famoso, Fer? Porque desde que te conozco ya eres célebre Pero la realidad es que nunca he sido como famoso, famoso O sea, como dice Ani Que soy un petit celebrité Como me dice Ani Porque es algo de que voy a Cancún Y es como dos, tres personas Ay, no manches, ahí está el de Top Ten Ah, Top Ten, claro Mucha policía te ha de reconocer Pero nunca Sí Pero nunca he sido O sea, como el capi, ¿no? Que va a donde sea Y es como, güey, no mames Ahí está el capi Bueno, pero es importante decir que Siempre se lo digo Es uno de mis maestros ¿Te da? Cuando yo estaba haciendo mis pininos Entré como reportero a Top Ten Y él siendo el conductor titular de Top Ten Él me invitaba a que compartiera cuadro con él Güey, vente, güey Vente a huevo ¿Sabes qué? Tú presenta tu nota y la chingada Y eso, para un conductor titular O sea, como renunciaron tantito Tantito a su ego Te comió papá Ah, no Te comió papá Ah, no Tú di nada Sí, hombre, güey No, porque Acuérdate por ti mismo, cabrón Güey Hazle caso a tu papá Tu papá te dice No, no, no Bueno, es igual a él Nada más que con Pero aquí Hay que Hay que Por cierto, cosa Tómate tu cafecito A ver Por cierto, que hoy en día Cosa que yo no haría por nadie No, hay que reconocer cuando Saludos al Yarito ¿Qué? Hay que reconocer cuando Cuando uno es Jordan Y uno es Pippen Yo estoy siendo Pippen Mira Pippen, ¿qué tenía? ¿Y yo qué tengo? Yo lo veo perfecto Pippen Te contestó con categoría El señor Fergay ¿Qué dijo? Y tú lo sigues insultando ¿No eres de los LeBarón? Vamos a la que sigue Ya, por favor ¿Qué prefieres? Vivir en un súper Y nunca poder salir O vivir en un yate Con lujos Pero nunca poder Ir a la orilla Yo creo Yo creo que Lo primero O sea, vivir en un súper Porque es grande Piche yate Luego estás en la cabinita No puedes ir Y te la vivías En un súper ¿No? En el otro En la otra casa En la que vivías Había un súper 24 horas En la casa de mi abuela Que vivía Vivía en un cuarto Hasta los 33 años Lo cual no sorprende a nadie Todos los que están viendo Ah, claro Sí, claro Pobre del abuelo Ya no estoy soltero, amigas Ni modo Se les fue Oye, sí tienes novia, ¿no? Pues no estamos usando Nombres poblanos ahorita Pero nos queremos mucho Son novios Son novios No No, ya no voy a moverme rápido Porque se me tiró algo Y es buen pedo Según yo Si es la que pasa Oye, ¿y cuál era el súper Que frecuentabas ahí? El súper ama Era un súper ama 24 horas Este cabrón en short ahí De esas 24 horas 18 horas este güey Ahí al gusto Cuando me volvía muy loco Comiendo de cosas ahí Cuando llevaba así como 16 horas Solo antes de la pandemia Dice Voy a las 3 de la mañana Al súper ama A comprar este Nueces nice Y este Y te subía el ánimo Un poquito O sea Pero nunca fui como Talavera volviendo Que él sí cotorreaba Sí conocía a las cajeras Y platicaba con ellas Yo solo iba como fantasma Con audífonos Y agarraba mi moche No sabía que existían Los súper 24 horas Aquí en México Sinceramente Hay varios Hay uno en Revolución El Soriana Takubaya También Que es 24 horas Mira aquí Sí Ojalá te den un aumento Para que puedas Percibir un mejor súper Acá por el sur Había uno ahí por Te da pena ir Porque O sea Cuando entras No hay ninguna actividad Entonces Cuando eres la única persona En el súper A las 4 de la mañana De un martes Tienen que poderse Pero es que a las 4 de la mañana Todo es buena idea ¿No? En un martes Vamos a clavar Lo que sea La verga Lo que esté abierto ¿No? Sí Pero yo soy adicto A la marihuana No al alcohol Ah Es la cosa Sí O sea No Y eso era de tipazo O sea No vayas pedo A las 4 de la mañana Súper 24 horas O sea Eso no es Así como Que llegas del pata negra Y go Vámonos al Soriana Bro Ah Me hace falta sal En mi casa Dicen No hay venta de alcohol Lo tengo en la casa Quiero rancheritos La de marcas ¿Qué has dicho? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Disculpa O sea ¿Prefieres en un supermercado? ¿Tú qué prefieres? Yo sí en un yate La verdad Con lujos ¿Sí? Sí Sí Porque son súper Igual ya es como que te aburre Pero en un yate Estás viendo como De repente Vamos a Bahamas Ajá No te bajas Claro Estás viendo como muchas cosas La próxima vez que Agarras la peda Con Raúl Salinas Sí Dile Oye bro ¿Qué onda con tu yate game? ¿Qué onda con tu yate? Porque seguro tiene un yate Pero no es del tamaño Del de Azcárraga Tú le tienes mucha animadversión A los Dijiste puros nombres Que están mal No, no Emilio Azcárraga Así se llama Es que Juan Carlos Emilio Azcárraga Así se llama No, no Así se llama Emilio Azcárraga Se llama Raúl Salinas Tal vez hacer Hacer la precisión De que Juan Carlos Calate Es de Acapulco, Guerrero Sí Y allá hay muchos locales Que le tienen animadversión A la figura del yate Sí ¿Por qué? No, no Lo ven como colonizadores No, no, no Buena chamba Pendejo con varo O sea Amigo del acapulqueño Si quieres tu yate Aquí está tu yate Tu fantasía primermundista No hay nadie más sofisticado Que un güey descamisado De barra vieja Porque el güey Ha fiesteado Y ha fumado drogas Con Justin Bieber Pero no la pantalla Nadie Es como así Llega Luis Miguel Y se hizo caca ¿Quién sabe qué se metió? Y le decíamos Fuma mota nada más Luis Mí Pero pues ahí Si nos ve un descamisado De barra vieja Por favor Mándenos una foto Una historia Lo que han oído Quiero ponerle cara A ese descamisado Pero no lo descamisó el PRI Lo descamisó Un viento fuerte Eso Frank El Tavares Ser un descamisado De barra vieja Yo también preferiría el yate Porque Digo A pesar de no poder ir a la orilla El yate es un vehículo Entonces Agarras camino Y bueno vámonos Y No sé qué tan lujoso Pudiese ser un yate Hay unos que son Como del tamaño de una cuadra Hay yate que son ciudades Exacto El jefe de la De cruzando la calle Tiene uno muy grande Yo quisiera que el de esta calle Tuviera uno más grande Es el más grande No mamesca ¿Es de esta calle sí? Sí, sí, sí No tienes ni idea Es el más El azul O sea Es el azul Esto es un yate Por eso estoy mareado O sea pero Pero más bien que lo lleven a Acapulco Dices ¿no? Pues donde quieran O sea si en Acapulco Yo les llevo O sea Fran ha sido Este Partícipe de mis ¿Qué es eso? Ah Tenía una llamada perdida Del chapito Un vocalista de una banda De un bar donde iba Perdón Arruinaste tu podcast Sí Oye Capi Tiene una pregunta ¿Alguna vez Has sido una Como peda de poderosos Y buscaste en Google Images Las fotos de la gente Para saber quiénes son? Yo sí Yo sí Yo también Sí, sí, sí Toda la bola De la me huevos No, pero No, no No por eso Para saber con quién estás O sea O sea es como la La asistente de De El diablo viste a la moda El diablo viste a la moda Cada vez que tiene a su asistente Que le va susurrando aquí Este es el gerente De Sí, porque luego llega alguien Apestoso a Chetos Y resulta que es el jefe De programación De quien sabe A mí lo que hago Lo que hago cuando hay peda De jefes Es hacerme el pinche Chistosito Más de lo que soy Ya ven Soy muy agradable ¿De acuerdo? Me encanta Entonces llego Y ¿Qué pedo? Y todos como que Directivos me ven Y no mami Es el capi Este güey que es un pinche Desmadre Entonces los directivos Dicen más groserías De lo normal ¿Qué pedo? Pinche nalgas ¿Eh? Pero El pedo culo Creo yo que hay que tener Esa habilidad Sí No cualquiera puede entrar Así tan fácil O sea, te lo he visto a ti O sea, esa habilidad Al diablito Etcétera Y Hijo de tu puta madre Ya te voy a quemar Ya te voy a quemar Una vez en una peda de esas Con nuestros amigos de Viacom Sí Estaban los altos Ay, sí, saludos Se convirtió en diputado De repente Saludos 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 a nuestros amigos Se vaya con Para lo que necesiten Aquí estamos Saludos Páguenme Y luego les clamo el huevo O sea, así es el chichifezo No, pues ya lo saludaste antes Saludos Como que escalante Ya estábamos medio alcoholizados Porque pues sí Se distribuyó La bebida espiritual Había abundancia Era un restaurante Y escalante como que Vio al diablito Siendo el alma de la fiesta Dijo Yo también puedo hacerlo No tengo esas habilidades Y se puso a cabulear Y se puso a cabulear Al Vipi Así, al Vipi Sin conocerlo, güey O sea, lo buscaste en Twitter Y, ah, sí, su apellido Bueno, ¿qué pasó? No quiero ni decir el apellido, güey Y sí Guau O sea, yo me lo pasé muy bien Y tú quedaste Tú viendo ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Le cayó bien o no? Sí o no, Fran Nos cancelaron el programa Después de eso Seis meses después No es la realidad O sea, fue el último Upfronts al que nos invitó Oye, tú desde tu periquera ¿Qué? Tú desde la periquera Viendo así No, lo peor es que yo estaba En el mismo círculo Ahí, este Y estábamos en el mismo programa Mismo círculo Todo Néxium O sea, así de Así como de Estábamos en la misma esfera La misma secta Oye, cuando estés en mi esfera No la contamines Yo iba a la playera amarilla No tenía listón Salía contigo en el programa Y luego estoy ahí chupado contigo Pues van a creer Que soy igual de imbécil O sea Y se rió Una vez Una vez en Fue el debut De un De un programa De aquí Azteca El debut Así La estreno Un programa que le invirtió Un chingo de lana Entonces La producción hizo una peda Que incluía A personas del staff Producción Y Y aparte Directivos Entonces una pedota En un restaurante Este restaurante Hubo un Un chavo que trabajaba En sonido Que le ponía micro Y todo esto El chavo Se puso hasta su verga Fran Uy Un chico de fuera Y era el debut del programa Ni siquiera llegó a cobrar El primer programa No mames Pobre no Saludos si nos estás viendo O sea ¿Tú crees que no man? Oigan Aquí en Lalo Para que me pagan Los días No mames No mames Tienes suerte Que no estés En el bote Refundido Sí Sí De hecho Sí También como que En esa situación Tú te conoces O sea Sabes que si Chupas mucho Te da Chupas mucho Ese güey está enfermo O sea Por eso Pero sabes Si sabes Si vas a estar En un ambiente así Y te chupas mucho Te vas a poner hasta el culo Y vas a hacer cosas como estas No Pero pasa Es que perdón Pero es que es como decir Que te gustan mucho los pasteles Y te dio chorro A la mitad de la fiesta Y te cagaste O sea Si comes tanto pastel Que te da chorro Y te cagas enfrente de todos No comes mucho pastel O Oyo Mi hipótesis es que No estaba acostumbrado A tanto pastel O sea El alcohol le llegó demasiado Perdón por echar de cabeza Tu producción Pero Me vale verga No le dieron cocaína Al de sonido Que es clásico Grásico error de tipazos O sea Todo el mundo está como A ver Perdón Un paréntesis Para ti Echar de cabeza Entre comillas A una producción Es no tener cocaína Exacto Somos culpables Perdón Si porque todos hay como Ya sabes El ejecutivo así De que Oye mi esposa anda de viaje Este vamos al baño La verdad siento que Que esa imagen de la cocaína Con la tele Pues muy noventas Si Te lo juro De MT Llevo 12 años trabajando en televisión Y he estado en muchas fiestas Y seguramente tú también Y muchos eventos En donde jamás he visto a nadie Que saque cocaína Porque no eres titular carnal No pero de verdad Pero cuando Pero cuando fui Tampoco Esa era la crisis Es que Fíjate que O sea A mí me parece que es una Una droga muy fea Un cliché también Pero creo que más bien Sucede a lo mejor en el medio Pero cuando sucede Son producciones que no duran mucho Claro Por lo mismo Por el perico Saturday Night Live 45 años de éxito Pero es otro Es otro país Es otro México Es otro México Eso es primer mundo Ay ojalá Quién sabe Quién sabe Ya nos dijo Ya Lleguenle Llegamos como a 20 Las indiscretas Algo de provincia Que te gustaría tener En la Ciudad de México Mis papás Hace 5 meses Que no los veo Se acabó Así Fácil Sí pero porque Ya no te contestan Cambiaron el teléfono Papá es el que no te habla Yo solo una vez He conocido los papás Que no te hable a ti Es otra cosa Y fui así Y la mamá Muy buena onda Y todo eso Y el papá Era como el típico papá distante En la sala Que te ve Pero no te saluda Te saluda así como Pues sí porque sabe Quién es Juan Carlos Escalante Y no se va a exponer Pero está Acción Gol, error y figura Gol, error y figura Pues es que también Si ve que Sapeas a su hijo Yo nunca Yo no te saludaría Yo no te saludaría El manager de Ricardo Farrell Sí se enoja O sea Ya dañé mi carrera Porque él sí mueve producciones Mándalo la chingada Este pendejo Fran Así enfrente de mí Me dice Yo la verdad Mis papás No todos le caen bien De este medio O sea por ejemplo Mau Nieto No es el favorito de mi mamá No es el favorito Se vale ¿no? Se vale Se vale No es el favorito Y él se lo ha ganado a pulso Por incorrecto No lo que pasó Es que en la boda Llegó Llegó Se lo presenté a Mau A Mau Nieto Sí Oye güey ¿Dónde me meto M? Y así Ay no Y luego Dijo Ay este Este no es trópico Después llegó Llegó el contraste Llegó Mau Mancera ¿Qué tal? Se lo presenté a mi mamá Y Mau Mancera La tenía risa y risa Ahora No y Mau Mancera es guadalupán Guadalupano Pero también es muy incorrecto O sea te acuerdas Yo estaba al lado Sí Te pegó un Sí Mau Mancera Agarró la mano Corriente de mi mamá Y me daba cachetadas Y mi mamá Hice risa Entonces La competencia entre los Maos O sea Mau Nieto la perdió Ahora Él mi mamá Y tu Mau es Mi corazón sigue el duelo Nieto ¿Tú crees que si Mau Nieto Fuera más alto Le hubiera caído bien a tu mamá? No porque Mau Mancera es igual Es igual de El chaparro El chaparro Oye Oye A mí no me invita nada Invítame a algo Mau Nieto Y ser conmigo No Mau Nieto Invítame al frasco Chingada madre Sí Sí que te invite La neta Sí Gracias capo ¿Quieres ser mi manager? Sí Mira si me sacas una chamba Para mañana Serás mi manager ¿Seguro quieres ser? Sí le puedo sacar una chamba Para mañana No dijo de qué No dijo de qué Eso sí Chic-chac Chic-chac En chinga De botarguero de farmacia Mañana van a ver A el canto De qué tal Dele swipe up Para O mañana en la entrada Cuidando a los gatos Cómo me gusta el chucharrón prensado Esa Swipe up Oiga Tengo un contenido Porque he visto la resolana Creo que le falta contenido Una broma Una bromita Una bromita irreverente A ver A ver Porque sé que les gusta Lo irreverente a ustedes Eso nos define siento Yo me pongo un leotardo Como de gato Tienes que ser tú Sí yo Es mi carrera Yo escribo para mí Entonces me pongo un traje de gato Pero que esté todo entallado así Y con orejitas Y finjo ser uno de los gatos Que todo mundo finque Que los quieren Porque tienen miedo Que los corran Si los patean Porque están cagándose No tienes que continuar Vendido Digo comprado Listo Míralo Así lamiendo así Y pones tú el platito Ay el platito para el gatito Ahí está Va a ver Va a empezar Thor Con todo respeto para los gatos No todos los gatos hacen eso Sí no Sí hay unos mejores Tú qué prefieres Regresando a esta pregunta Hay una pregunta Aquí no olvides Hay lugares muy vergas En provincia Que estaría padre Tenerlos aquí ¿Qué? Bares ¿No? De esos bares provincianos Las yardas Que no hay tanto En la Ciudad de México Que estaría cagado Tenerlos aquí ¿De qué hablas? O sea Qué asco O sea Cada vez que veo A estos idiotas Me vienen a odiar ¿Por qué lo invitaste? De una pinche cubeta De plástico Cerveza al tiempo Y aparte Ya estaba diciendo Qué asco Desde antes que Viera Es que A ver Ya nada más Hablo y dice Qué asco Hay que poner algo en claro Reiterando El origen de Juan Carlos Escalante Es Acapulco Guerrero O sea Él es como su enemigo Un poco sí O sea Si ahorita Fergay Trajera una playera De una camisa Con los botones Desabrochados Como hasta acá Juan Carlos Escalante Ya lo habría mordido O algo Yo creo No pues te hubiera vendido Mala coca Mala coca Mi caspa Así Digo Sí güey Esta es la buena Él es bien mala coca Mi Frank ¿Tú qué te gustaría Traer de provincia? Siempre que Que salgo de la Ciudad de México Lo que me gusta Es así Tragar Entonces yo creo Que me traería Verga Y es muy tarde ¿Cuánto dura este programa? Por tu culpa güey ¿Cuánto llevamos? No 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 te preocupes Caprición Ya llevamos Poquito más de una hora ¿Quieres hacer un chaparro? ¿Charchenegger? ¿Te quieres ir? ¿Qué tienes que hacer ahorita? Porque tú tienes mucha chamba Se dedican al humor ¿verdad? Sí Se dedican al humor Los alburet Pola de pendejos Los alburet Ah Sí Dijiste Dijo que le gusta chupar Y luego yo dije Verga Ya está Ah Ahora veamos la repetición High five Veamos la repetición Veamos la repetición De este albur Eso no Veamos la repetición De este albur Lo que me gusta Es así Tragar Entonces yo creo Que me traería Verga Es como si me hubiera dicho Te sientas Chupas Te gusta güey Agarras ¿Dónde está el doble sentido? La homosexualidad Es ciertamente Una posibilidad para ti Por ejemplo Cerramos el paréntesis La Yo me traería Yo me traería hombres De Guadalajara Mira Mira Shomara No entiende nada Ya estás El peor cumpleaños de su vida Dice Shomara Feliz cumpleaños a Shomara Que se acabe este pedo La comida Por ejemplo Si voy a Yucatán Etcétera Qué rico se come ahí Si voy a Guadalajara Qué rico se come ahí El panucho La Ciudad de México Tiene lo mejor De todo el planeta Tierra No necesitas nada más Más o menos Hay comida muy buena Aquí en la Ciudad de México Pero generalmente La comida Que tiene denominación De origen En la Ciudad de México Es diferente Bueno tus papás Déjame platicar esto O sea No o sea porque Por ejemplo La cochinita Es una terapia de pareja Te lo juro Es como ver una terapia Ya hubo golpes Ya hubo manotazos La cochinita Pibir por ejemplo Chilanga es muy rica Pero es diferente La cochinita Es otro estilo Estoy de acuerdo A mí si me preguntan Porque aquí nadie me pregunta A mí Asumen que yo En mi programa En mi programa nadie Me pregunta a mí Pero yo voy a tomar Así con el Capi Perdón Cometí una serie de errores Yo traería Traería La La Feria de San Marcos Aquí a Ciudad de México No tampoco tienen que aplaudir No estoy de acuerdo No si Tampoco se la tienen que chupar El Capi El mero mero La Feria de San Marcos Más o menos Desde Te conozco Capi Y posiblemente un poquito antes Porque Un saludo A mi ex De Aguascalientes Desde siempre Y a Dina Carrillo Nos llevamos muy bien Nos llevamos muy bien Por cierto Pero desde siempre He querido ir A la Feria de San Marcos Porque sé que es un hito Cultural Cabrón Y justo este año Que no se puede Más se me antoja Este año Yo sigo a la Feria de San Marcos Fran Nunca Cuenta con Mínimo El hospedaje Para irte conmigo Si quieres llevar escalante El mensal Con el mensal Por favor Güey Invítame a mí Güey O sea Con un minuto Que estés aquí Tirándote pedos Enfrente de la cámara Y apagas mi Mi hotel Güey O sea No mames Güey Haz una mención A pinche Pollerías Ray Más ricos No hay Con un minuto De pedos Se hace tipazo Se hace tipazo Un tipazo Le invita a la peda Al que no le cae bien Por ser cuate Su cuate Si alguna marca Estaría dispuesto A pagarme un par de historias Para ajustar El hospedaje De Juan Carlos Escalante Por favor Condones Prudence Pagan lo que sea Bueno también A los dos Extra gruesos Ya jamás Se nos van a acercar otra vez El condón Que se seca más rápido No Cállate Este es el episodio Anticomercial Que nos fueron Los clientes potenciales Que había Una vez en el super show Hemos tenido Pocas menciones comerciales Pero las hemos tenido Y les agradecemos Las marcas Que han confiado en nosotros Tuvimos una marca De productos De CBD Que nos patrocinó Un episodio Porque en ese episodio Se dijo Que el CBD Significa Chile bien duro Eso lo dijo El coco Wow Aunque si Se tomas un CBD Y luego te haces Siente bien rico La verdad Yo no soy Consumidor de CBD Lo recomiendan Ahora que ya son Funciona mucho Tengo que te digo Que ya es una sustancia Legal aquí En la República Mexicana Se está hablando Abiertamente Funciona mucho Para los dolores musculares Va un toro Va un toro pasando ya Va un toro Va un toro Va un toro Doctor Doctor Ya se me pasó Qué rara confusión Va un toro Doctor Es que el acento Aguascalientano Aguascalientano Hidrocabio Ya todos respondimos esto Sí Venga La que sigue Si formas una secta ¿Cómo se llamaría? Una secta Capi Capi se llamaría Yo creo que la mía Ay yo creo No sé Tiene que ¿Cuáles son las características Del nombre de una secta? Tiene que ser Rápido Como Sí, no es como De una palabra A veces Bueno Las últimas Las últimas son de una palabra Pero las antiguas Eran más como Los rosacrucenses Los movimentarios ¿Cómo se llamaba la Charles Manson? La familia La familia La familia Bueno, ya hay otra A mí me gustaría llamarle Sapinson Claro Con puro chavillo Ahí Puro chavillo Con copete así de lado Con copete así de lado Súper buena víbora Creo que ya te lo ganaron Sapinson Y tu Kid Ranier Sería Roger González Mi Roger González Sería la cara De mi secta Roger González Es un vampiro Del siglo XVI ¿No? O sea Roger González es Un ángel ¿Cuántos años tienes? Me dice Mil años Sí, claro Y luego Es como Brad Pitt En entrevista con el vampiro Un poquito A veces me ha dolido la panza Llegando a Vengan a la alegría Lo veo a los ojos Se me quita Oye Roger ¿Me dejas verte a los ojos Cinco minutos? Claro que sí Claro que sí amigo Sí, se te va a durar Cinco años La cura ¿Cómo se llama Tu secta Mi querido Fer Los Gays La secta Gays Los Gays G-A-I-S Los Gays Los Gays Este Gapi ¿Podrías meterme a Vengan a la alegría? O sea Tengo una idea Para un segmento O sea Mientras están tomándose Un café Pero acércate al micro O haciendo popó O la fregada Yo me paro Y así le hago así como Y le digo así como Oigan Toda la banda Que tiene que compartir cama Con su primo Y le ponen los pies en la cara Tómenle una foto Y véndale en internet Y mientras hago eso Ustedes pueden ir al baño Pueden tomar café O sea O sea O sea No sería el peor contenido Que se ha hecho Llego un día Grabo Cien en un día O sea Yo me tomo mi medicamento Y en el poro No sé si voy a quemar A mucha gente Pero cierta pitoniza De cierto programa Matuti ¿No? Ajá Grababa todos sus horóscopos Como en dos o tres días Cómo sabe Cómo sabe Qué es lo que va a pasar ¿No? Sí Es un engaño Qué raro Sí, sí, sí Guau Tendrías que llevarte Muchos cambios de ropa Después del documental De Walter Mercado Nos dimos cuenta Que Todo Todo es un engaño Nada más La buena vibra Es la clave A Walter me lo engañaron Imagínate ¿Cómo lo engañaron? Pues ve la película No voy a ver esa mierda No, pero no la voy a spoilear Y no hable así de esa peli Está buena Y no es una peli Es un documental Mucha gente se esforzó Para levantar esa película En Telemundo pasaban Los supercampeones A las seis de la mañana Mira, si ves la peli Ya no te va a caer mal Walter Mercado No Vas a sentir empatía Por él Yo como comediante O sea, cuando vendo algo Tiene que tener algo de valor Yo no puedo vender aire Aunque parezca Pero no era aire ¿Cómo que no era aire? Estaba diciendo que No, pero cuando veas El documental Hay diseño Lo que haces en la junta No cuenta ¿Cómo? Lo que haces en la junta No cuenta ¿De qué habla? ¿Cómo que no, güey? Me hubieras visto en esa junta Estaba sudoroso Haciendo Del uno al diez ¿Cuánto me odia este güey? Once ¿Pero por qué, güey? Es que tú representas Todo lo que él odia Güey, si soy buen pedo Soy buena onda Tienes ojos hermosos Tranquilo, no soy más circunción Me hicieron la circunción A los veinticuatro, güey O sea La producción se trata De que nadie te aprecie Juan Carlos ¿Cómo se llamaría tu secta? Ya tengo Son los putogenienses Ah, sí, sí Un saludo para los putogenienses Chaunáticos Es el culto al tipazo Que es un nuevo tipo de ser humano Es como el Ubermensch De Nietzsche Y es este Básicamente el tipazo Es una persona Que a todo mundo le cae bien Pero no está seguro Si es buena persona Hay un chingo de personas así Sí Yo conozco un chingo de personas así Sí, no Y funciona súper bien En una peda No quieres una buena persona No que Ay, denle agua Ay, qué hueva No, el tipazo es Yo me lo llevo O sea, como Claro Continúa el buen rato La dimensión Si alguien se desmaya Pues lo llevas al seguro Oye, llévalo al seguro Pero sigue la peda Ah, ok Entonces lo entendí mal Lo entendí mal Sí No, yo conozco al tipazo Ajá El tipazo que Siempre es buena vibra Siempre Eh, qué onda Bendiciones, hermano Eh, qué onda No, no O sea, sí me ofendió Pero le mando mucha buena vibra No confío No confío en el tipazo No debes confiar en el tipazo No confío Porque todos Todos somos humanos Y tenemos mierda en nuestra alma Aunque sea manchas Aunque sea crayonazos Y generalmente Creo que es más genuino Cuando sí se muestra Claro Porque si nunca ves Nada de eso de una persona Es porque Activamente Algo está escondiendo Pero un tipazo Te enseña su caca Cuando alguien ya la enseñó también Claro O sea, así literalmente Así de que alguien se sube Y se le ve el calzón Y tiene caca en el calzón ¿De qué hablas? El tipazo diría So, porque tiene el estatus Diría Yo también tengo un poco de caca En mi calzón Sí, te la enseña Y la peda continúa Otras cinco horas Sí, pero del tipazo Que yo digo diría Ey, a todos nos pasa Puedo ser un accidente Tranqui No está padre que la juzguen Y ya Te acompaño al baño A limpiarte No viste el momento Es que creo que ese es más Como tipazo corporativo ¿No? Tipazo corporativo No es mi tipo No es mi tipo ¿Y el tuyo qué será? Es el tipazo silvestre Sí Tipazo silvestre Es más chido Silvestre Ah, eres un tipazo O sea, la mayoría de la gente No es tipazo La mayoría de la gente No sabe ni cómo actuar En ningún momento No me digas La productora ya nos hizo esta señal Que es una señal Que acaba de agarrar hoy Porque es como Es la primera vez que nos hace Es la primera vez que hace esto Como Beyoncé Muy bien Y luego se voltea a escalante Y le hace así Sí, guau Guau Vamos a ver que sí Vamos a ver que sí Vamos a insultar a Fergay Dice, ay A mí se me cae bien Ricardo Pérez Dice O sea, dice que ya no hay tiempo Y sigue mandando dinámicas Sí, güey ¿Cuántos son, güey? Sobreescribiste este programa Algo no sexual que te prende Algo no sexual que te prende O sea, las cosas sexuales Imágenes de Desnudos Sonidos Pero algo no sexual Algo no sexual A mí, por ejemplo Me prende El mood modorro Ok El olor de mi esposa modorra Es como Ay, chinga Qué pedo Qué está dentro de mí Qué está dentro de O sea Sí, o sea Yo quisiera que ella estuviera dentro de mí No, no No, no tiene sentido No, pero Algún modorro Como Ese modorreo Digo, hijo de su pinche madre Te prende Debería ser una categoría de porno El modorreo Desde mi punto de vista A mí me Me prende Que esté limpio Su departamento Sí Sí, sí, sí O sea La persona que estoy viendo Pues tiene un depa Más bonito que el mío Y una mejor vida que la mía ¿Por qué no dices novia? ¿Por qué? Porque es como Es que no Porque no Porque a lo mejor la cagas Porque eso es algo Que poblanamente Tienes que pedirle a ella Yo no puedo asumir eso No hemos hablado Claro, claro ¿Y por qué no lo hablas? Háblalo Porque preferimos usar nuestro tiempo Para amarnos En vez de Para amarnos más Ari Telch Ah, no, es mi hija Mi Jares es hermano biológico De Ari Telch Búsquenlo Pero no te va a quitar tanto tiempo O sea, nada más es como ¿Quieres ser mi novia? Es importante Para ella probablemente Es como Es como que estás amando a alguien Y dices Oye, ¿qué quieres que recoja del súper? O sea, no Es un deber Es una cosa que no tiene No es nada No manches Yo soy como Más de la idea ¿Me puedo poner un minuto Tu cosa de casamiento? ¿Del anillo? ¿Cómo te atreves, güey? A ver Para ver cómo se siente Tengo mucho miedo Ponte este, güey Ponte este Es un cuaderno escribe Esto es tu arete, ¿no? Cuaderno escribe ¿Es un anillo? No es un anillo Es una cosa de... ¿Nunca agarraban el espiral del cuaderno escribe Y se ponen aretitos? Con todo y cuaderno Súper común, ¿no? Aquí Con todo y cuaderno No, Juan Carlos se quita Chingada más De mis compañeros Yo fui a escuela privada Oye Algo no sexual que me prende Pero no sé si sí es sexual Porque creo que se puede usar en el sexo Ay, no sé si me voy a quemar aquí Pero cuando Cuando Las personas del sexo opuesto Suelen vestir un uniforme De cualquier índole Eso sí Me pone ¿De cualquier índole? Bueno, o sea Casi de cualquier índole O sea, a lo mejor El overol de la gasolinera No tanto, ¿no? Pero sí, un poquito Pero algo hay Sí, claro Sí tiene el cierre acabado Sí Pero eso ya es por los solventes, ¿no? El olorcito a gasolina No me prende Pero sí me da tantito placer Pero no molesta Sí ha habido En Acapulco Hay una gasolinera Que la tienen mujeres Jóvenes ¿En serio? Y sí, son sexys O sea, sí Eso de que Ah, ya sé cuál Ya sé cuál Saca la chichita No es que viste En una gasolinera, ¿eh? Mi Fer Todo Luis de Alba Yo creo que puede ser O sea Me late como cocinar Con mi morra Y preparar todo el tema Y como Poner la mesa Y te prende Como que Sabes que es un ritual que lleva Ay, esa hamburguesa A ver, préstamela Un minuto No, o sea Como ese previo Oye Fer ¿Por qué yo el agujero Así de ancho En el pastel? No, tonto O sea La actividad Junto Sí La actividad Tonto O sea Nunca La gente La gente La gente Nos manda audios Y aquí Pues lo respondemos Ay, qué Carlos Está Vitech, güey No, no, no No trabaja Vitech Es una botarga ¿Qué es ese güey? ¿Qué es ese güey Gambulando por ahí? Seguro trabaja en flotillas Se ve Astuto Siempre hay gente Perdiendo el tiempo Aquí en TV Azteca O sea Sí, güey En podcast a veces, güey No, de hecho Hay una zona allá Que se llama El World Café Que nadie está trabajando Ni tomando café Ni tomando café Nada más dormidos ahí Ahí les va Pongan atención A ver Resólanos ¿Qué prefieren? ¿Un shot de seven De su papá? ¿O un shot De menstruación De su mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué le... Lo mandó Juan Carlos Saludo a mi primo Leo Que es fan de aquí Del contenido Y la tristeza eligiendo Porque ese en específico Pasó el filtro de la producción Proctora, tendríamos que responder ¿Por qué? Hace poco La persona en mi vida Este... Le bajó O sea, es la persona en tu vida ¿No es tu novia? Es una persona en mi vida O sea Tú solo eres un güey Con el que trabajo Esta es una persona en mi vida O sea Esto es lo real Todo esto Capi Capi, escúchame Yo soy mayor que tú Esto es una ilusión Lo real ¿Qué son las chichis? No, el corazón O sea Corazón Este, le estaba bajando Y sí me bajé por los chescos Pero no era el primer día Era... O sea que en eso O sea, en este dilema ¿Qué prefieres? No le... No le... Quieres ser mi novia Pero platicas Cuando... Pero, o sea Eso quiere decir Que prefieres La segunda Mira, ahí va Pedro Sola Ahí va Pedro Sola En ese coche Ay, máximo respeto a mi Pedro Sola Wow Sí, neta Un lujo cuando lo tuvimos Estoy medio pedo Y pensé algo muy loco Pero no lo digas Que perseguir el coche Y pegarme Y para tener contacto con él Quitarle la tapa Donde pone la gasolina Y meter ahí mi pene Pero no... No creo que sea lo mejor Que uno pueda hacer ¿Tú crees? No creo que sea la primera vez Que le pase Yo creo que Pedro diría Además le tienes que pedir Las llaves para el tanque Primero, güey No tengo las llaves Yo prefiero... ¿Tú qué prefieres, fan? Tuviera... Tenemos que elegir Sí Semen de tu padre Tú medio ya dijiste, ¿no? No, pues no dije nada De mi mamá y mi papá Lo esquivé Pues no, pero sí De la persona en tu vida Yo bebería el semen De mi novia ¿Cómo no? Nada más que no tienen No es mi culpa Bueno, es verdad No, pues güey No, ninguna O sea, no voy a contestar Antes de ustedes Van... Yo prefiero... Ya aprendí Aprendiste Ya aprendí Yo... Eh... Yo de mi papá Para probar ese... Ese cáliz que da vida Ese elixio Pero congelado Y le pondría hecho comida Así para... Pasas, ¿no? Le pondría... Pasas Una sombrilla Una sombrilla Oh, Dios mío Ah, ¿puedes diluirlo? Así en una alberca Y das un trago Sí, no dice que no Pero si lo diluyes Tienes que beberte Todo el loco Todo el shot O sea, un frappuccino Así como el que tenías El cold brew Sí Y un... 100 mililitros de semen De tu padre Sí 100 mililitros es bastante O sea... Lo podría subir a un avión 100 mililitros es bastante El papá del capi No se anda chaqueteando Cada 15 minutos Como tú O sea... Él tiene cargas Duras O sea... Él es una pipa Sí, o sea... Como pap... Como... El papipa Como pudín El papipa Como pudín de pan El capipudín Bueno, si quieres no responder Estás... Mi papipa Eh, no, pepe Te da coágulos Mira, la cosa con el semen Es que tiene que haber Un acto sexual ¿No? Para que se presente El fluido No lo había pensado Y en el otro caso No necesariamente Entonces, bueno Ambos van a ser desagradables Pero por lo menos No voy a tener en la mente Cómo se extrajo Y no va a ser Un sabor extraño para ti ¿Eh? Esa opción, pues O sea... Sea como sea Te estás comiendo a tu hermano En cierto sentido Wow O sea... Pero voy a responder Para acabar con este tema Por favor Lo que dijeron todos Escuchemos el siguiente Ya, por favor Dios mío Pensé que iba a hablar Se me propio Mínimo Estoy harto Que resuelvanos Eh... Les mando Saludos Desde Tabasco Y... Les mando Un ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Comer Caca Toda tu vida Pero Que sepa chingón O Comer Comida Muy rica Todos los días Pero Que Se sepa Caca Que genio ¿Eh? Es de güey Sí Aguera Espérame Cuando quiera Cuando quiera Perdón Puede venir A mi casa A quedarse Y cuando quieras Tú puedes quedarte En la casa Guau Qué amable Muchas gracias Tabasco Muchísimas gracias Un saludo hasta Tabasco Aunque percibo Por la cadencia De la voz De este individuo Que ahorita está haciendo Mucho calor ¿No? Yo voy a dar Dos escenarios En uno Comes Popó Pero te sabe Delicioso Ok En otro Comes todo Pero te sabe a popó ¿Qué prefieres Juan Carlos? Yo creo que lo primero Porque Me sabe delicioso Y yo puedo producirla Y me voy a ahorrar Un montón de dinero Así dice Oye Juan Vamos a esta comida Cuando te mueras De comer caca Tres días Te puedes morir De comer caca Fran vamos contigo Mira Yo no soy ningún Profesional de la salud Pero entiendo Que uno come Para obtener nutrientes De estas sustancias Minerales Etcétera Y pues si nada más Estás reingresando Los desechos Va a llegar un momento De quiebre Imagínate comiendo Un taco de pastor Y que te sepa Qué asco Aparte hay un O sea yo soy muy asqueroso Hay un video que se llama Two girls one cups Claro Que No Pregunta Si supieras que Tu caca tiene Todos los nutrientes Necesarios O sea Quita eso De la salud O sea Tu caca te alimenta Súper bien Sabe delicioso Sabe como lo que más Te gusta comer Pollo rostizado Supongo ¿No? Sí Ahora sí que ¿Cómo latinó? ¿Cómo lo supo? Ay ojalá ya fuera Navidad A comer un pollito Rellenito de arroz Capi va a ser el millonario Así de Tengo que ir a los pollos De afuera del metro observatorio Porque es lo único que le gusta Te traigo del pollol No 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 El pollol Capiollo Yo si me dan nutrientes Es que también va a ser incómodo Porque te invitan a comer mucho Y No yo no quiero comer Gracias En la comida Con los ejecutivos Comes caca O sea Eso sí Sí De alguna forma sí Metafóricamente Claro Oye Capi me haces reír mucho O sea güey O sea eres un pendejo Güey Y cambio de tema Es como Bueno Sí Ese fue mi cumplido Pero un pendejo Pero tu pendejo Le diría Tu pendejo favorito Si o no Fírmame aquí A ese El pendejo Que la gente ve Ahí te va güey Ahora aviéntate Una de esas Y además lo que estás comiendo Sabe a caca No mames No yo prefiero que Disfrutar mi caca Yo prefiero Está bien Sí ¿no? Tú también Creo que también Y luego ya te haces De la boca chica Podríamos juntarnos a comer O sea cada acto Y podríamos mezclarla Sin ser juzgados Oye este ¿Cómo ven este jueves Juntarnos a comer caca? Sí A gusto Sí No invites a tal No sabe Está compleja Sí Se sacó de onda Me imaginé un musical Wouldn't it be nice If we'd again Aventando la letra Ya por favor Es que sigue Te va a haber memes De eso Ya los vi Este Aquí tengo Una pregunta ¿Quién de ustedes Le diría a una chava Que es del género Homosexual Por dejar De salir Con ella Saludos Desde Tehuacán De Puebla De Guacán De Guacán De Guacán De Guacán De Guacán De Guacán Muy bien ¿Qué dijo? ¿Quién le diría A una chava que es gay Con tal de ya cortarla? ¿Quién de nosotros? Yo creo que No Yo sí Bueno yo sí mentido Yo creo que No A ver déjate No Fair Geisy Yo le diría Que soy gay Porque si la cortó Si la cortó Nomás porque le dijo Te amo Exacto Ya cualquier cosa La cortaría Usted le sería Para cortarla Sería la última La última Para cortarla O sea ya no tendría Otra alternativa Tendría que ser Es una fortaleza O sea no dejas entrar A nadie ¿Qué hizo Tu Tu futura esposa Para romper esa fortaleza? A todo lo contrario Nada más que Ella no te conoce Hay cosas que me asustan De ti mismo De las demás De ti Ay sí Tú que tú Yo no Yo ¿Qué latimaría más? ¿Eso? ¿O que le pongan el cuerno? O sea como Decirle que eres gay O O que te Es que imagínate Que le dices que eres gay Y luego Andas ahí con otra morra Subiendo fotos a Facebook Ajá No tendrías que cumplir La fantasía Ah bueno Entonces así sí Sí Así como que vas con un guate Bésame rápido Carlos Ahí viene Igual no nos está viendo Pero ves Ay cómo estás Lucy Sí aquí estoy Soy gay Oigan Sus audios Qué bárbaros los que mandan Qué bárbaros los audios No hombre Qué elevados Si se comprometieron No preguntan cuál es su sueño Cuál es nuestra ilusión Su color favorito Hace poco Comida favorita Antier creo Fran Este Algún tarado Este puso su número En su Algún tarado Pinchón de comer tostadas Este Y arruinó la vida de Fran O sea hablaste de todo el mundo Pero no puedes decir El nombre de nuestro amigo Y colega Que es un tipazo No seas tonto wey Publicó tu número Lalo Villar publicó Mi número de teléfono Y ahora tengo que cambiar Mi número de teléfono Pero No ma Nadie te envió Ya pongan aquí El número de teléfono De Fran Me han llegado audios A ver pon un audio O sea todo el día Me han estado entrando Llamadas Este mensajes De gente que no conozco De saludos desde Brownsville Texas Te lo juro wey Brownsville Oye Fran Pero Entres dispuesto Que pusiéramos tu número Antes de que lo cambies Aquí Y vemos qué pasa O el del Albi Antes de que lo cambies Déjalo El señor es un genio De los contenidos Le va a ir bien La esa sección Pueden ir al canal De La Ruta de la Garnacha Y ahí seguramente sigue ¿Qué tal? Oye pero Puñal en la espalda Para la Ruta de la Garnacha Yo tenía esa idea Reservada para el final De temporada Ahí dice Lalo Villar Alguien que el primer Mensaje que me mandó Fue te amo Entonces ahora Aprendiéndole a Fer Gair Pues la voy a bloquear Minuto uno Amigos Gracias por estar aquí Gracias por todo Amigos Gracias a Cómo me Me cagoteó Todo el podcast Pero un placer Gracias por estar aquí Gracias a ustedes Gracias a ustedes Le di un zafe A todos ustedes Los insulté Juan Carlos No sé cómo Pero cada día Te queremos más Gracias Yo también te quiero mucho Gracias a mi cuate Unas últimas palabras Pero sé breve La gente que es famosa Merece más Mi amistad Por eso Esto es Un puente Hecho de palabras De aquí para allá Con el Capi Que me invite A cenar A su casa Ahí está Qué horrible Todos esos son abusos De confianza Amigos Gracias por escuchar aquí Manten sus comentarios Por favor Los queremos mucho Y pues nada Estuvo padre Estuvo padre Qué diversión Corazón Grupero Late en Spotify Con un nuevo podcast Marca Llorarás Escucha un episodio nuevo Cada semana En Corazón Grupero El Expediente Hey raza No olviden darle Suscribir Para que sean los primeros En ver que las parodias Que las dinámicas Que su resolana Completa Todo el tish y cotorreo Que traemos siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video